En clases anteriores hemos hablado de la inflación, es decir, del aumento generalizado y continuo de los precios de los productos de una economía. Recordemos que cuando esto ocurría, cuando la mayoría de los productos aumentaban de precio de manera continua, dijimos que esto podía incluso destruir la economía de un país. Pues en la clase de hoy nos vamos a centrar en saber cuáles son las causas de la inflación, es decir, que puede provocar que los precios aumenten de manera continua. Aquí lo que debe quedar claro es que hay muchísimos factores y nosotros nos vamos a centrar principalmente en dos, que es lo que llamamos la inflación de demanda y la inflación de oferta. Así que vamos a empezar con la primera, que es la inflación de demanda. La inflación de demanda surge cuando la demanda de bienes aumenta tanto que se produce un exceso de demanda. Recordemos que el exceso de demanda no implica que simplemente la gente quiera comprar más bien, es decir, que aumente la demanda, sino que implica que la demanda es mayor que la oferta. Por lo tanto, la inflación de demanda suele surgir cuando de repente hay un aumento de demanda, normalmente bastante grande, y la oferta simplemente no le puede seguir el ritmo. Por ejemplo, imagínate que en un país hay un gran aumento de demanda que hace que los ciudadanos quieran comprar el doble de casas y el doble de ordenadores. En esta situación es posible que la oferta no pueda seguir este ritmo, es decir, que por mucho que quieran las empresas, no estén preparados para aumentar su producción al doble. Es en esta circunstancia cuando sale el exceso de demanda. Claro, tenemos muchísimos clientes que quieren comprar una cantidad limitada de ordenadores y de viviendas, y por tanto, las empresas saben que les sobran clientes y por tanto, suben el precio. Es como cuando todos queremos ir, por ejemplo, en vacaciones, en avión o cuando todos queremos un hotel. Pues obviamente, estas empresas no pueden aumentar su oferta porque tienen un número limitado de vuelos o un número limitado de hoteles, y lo que hacen es, aprovechando que les sobran clientes, suben el precio. Por lo tanto, recuerda, siempre que hay un gran aumento de demanda, en donde la oferta simplemente no le puede seguir el ritmo, no puede aumentar la producción, eso va a hacer que en el país aumenten los precios y se genere inflación. Una vez que ha quedado claro esto, tenemos que saber que hay dos circunstancias en las que esto puede ocurrir, en la que la oferta no es capaz de seguir el ritmo a la demanda. Vamos a verlas. La primera de las circunstancias es cuando en el país se están prácticamente usando todos los factores. Imagínate el ejemplo que hemos puesto antes, y que en un determinado país aumenta mucho la demanda de viviendas y los ciudadanos ahora quieren comprar el doble de casas. Si en este país ya todos los trabajadores tienen un puesto de trabajo, va a ser imposible para las empresas que construyen viviendas aumentar la producción el doble, porque simplemente no hay albañiles disponibles para poder realizar esta construcción. Lo mismo ocurrirá con el resto de productos. Si las empresas ven que ya todos los trabajadores están siendo utilizados, y también todas las fábricas y todas las máquinas, pues igualmente no podrán aumentar la producción. Y este será uno de los motivos que haga que, como la demanda está subiendo y la producción ya no puede subir mucho más, los precios suban. Y luego tenemos un segundo factor que puede provocar la inflación de demanda, que es cuando se imprime demasiado dinero. Esta es una pregunta muy habitual entre los alumnos. Ningún año pasa sin que digan, oye Javi, y si estamos en crisis, ¿por qué el país no directamente se pone a imprimir dinero y se lo va a la gente? Así todo el mundo pues tiene dinero y puede comprar cosas. Pues porque de nuevo nos aparecería el mismo problema. Si todo el mundo se encuentra con una mayor cantidad de dinero, de repente todo el mundo va a ir a comprar más productos. Claro, tengo más dinero, puedo comprar más. Por lo tanto, va a haber un aumento de demanda. Sin embargo, la oferta sigue siendo la misma. Es decir, las empresas de la noche a la mañana no están produciendo más. Por lo tanto, si todo el mundo al tener más dinero quiere comprar más cosas, pero las empresas están vendiendo lo mismo, eso obviamente va a provocar un exceso de demanda y que suban los precios. Es decir, como ahora la gente tiene más dinero, está dispuesta a pagar una mayor cantidad por comprar los mismos bienes. Aquí sería como si todas estas personas quisieran comprar la misma vivienda. Como todos están dispuestos a pagar una mayor cantidad de dinero, el vendedor lo venderá más caro y por lo tanto subirá el precio. En definitiva, que si el Estado se pone a imprimir dinero y se lo va a la gente, el resultado es que se provocará una gran inflación, se provocará un gran aumento de precios y ya hemos visto en clases anteriores que eso puede destruir una economía. Y hasta aquí la inflación de demanda. Vamos a ver lo que sería la inflación de costes. La inflación de costes se produce cuando lo que es un aumento del coste de las empresas, porque, por ejemplo, aumenta el precio de las materias primas o el precio de la energía. Obviamente, si para las empresas es más caro producir, van a aumentar los precios. Es lógico, ¿no? Si a mí me cuesta algo producir 10, pues a lo mejor lo vendo por 12. Pero si de repente a mí me cuesta producirlo 18, pues tendré que subir el precio de 12 a 20. Por tanto, aquí vemos lo que sería la primera cadena que se produce, ¿no? Al haber un aumento de los costes de la empresa, eso produce un aumento del precio de los productos. Pero fíjate qué ocurre aquí. Al aumentar los precios de los productos, los trabajadores ven que han perdido poder adquisitivo. Oye, es que ahora todo es más caro. Como es más caro, pues podemos comprar menos cosas. Y los trabajadores piden que les aumenten el salario. Es decir, las empresas tendrán que aumentar el salario de sus trabajadores. Claro, fíjate qué es lo que ocurre. Si las empresas tienen que aumentar el salario de sus trabajadores, nuevamente tendrán más costes. Y a lo mejor lo que ahora les costaba producir 18 les cuesta 22. Y por lo tanto, tendrán que subir el precio. A lo mejor hasta 25. Por lo tanto, fíjate que se produce un círculo vicioso. Es decir, como a las empresas les cuesta más caro producir un producto, aumentan el precio. Y como ahora los precios son más caros, los trabajadores dicen, oye, es que como esto es más caro, ahora podemos comprar menos cosas. Perdemos poder adquisitivo. Súbenos el salario. Y de nuevo, al subir el salario, eso aumenta los costes de las empresas que volverán a subir el precio, provocándose lo que se llama un círculo vicioso en el que continuamente se aumentan los costes de las empresas, se aumentan los precios de los productos, se aumentan los salarios de los trabajadores y así continuamente, entrando en lo que se conoce como la inflación de costes. Y con esto acabamos la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.